La audiencia a las diferentes universidades del país son alrededor de 18 las que se van a recibir este día. Sin embargo, hay que decir que de las dos primeras que hemos escuchado, hay muchas coincidencias en cuanto a la Universidad de El Salvador y a la Universidad Centroamericana, la UCA, ya que se establecen algunas debilidades o falencias que tiene el anteproyecto de ley, que es el único que está en estudio, que es la propuesta presentada por el gobierno. Hemos coincidido, coincidimos con los planteamientos de estas universidades que establecen como falencias en la ley, o digamos lo que la ley adolece, el tema de este caso de la igualdad de género, el tema de género dentro de la ley de agua, hay que decir que las que más sufren por la escasez de agua en el país somos las mujeres, más que también somos el 53% de la población, que al no tener acceso son las más vulneradas, por lo tanto una ley no puede existir en el país que no lleve un enfoque de género. También se plantea dentro de las debilidades de la ley, digamos, la falta de estructura misma que se ha planteado por parte de la Universidad Centroamericana, solamente contiene como espacios de estructura, en este caso el presidente y la Junta Directiva, hay que decir que la propuesta que inicialmente presentaron las organizaciones contenía, además del presidente, la Junta Directiva, unas estructuras que tienen que ver con la protección de las cuencas, hablamos específicamente de los comités, que tan importantes son para la gestión, el cuido y la preservación de los bienes naturales, en este caso del agua, es decir... ¡Gracias!